Hola amigos violinistas y violineros, yo soy Juan Filomarino y hoy les voy a enseñar a tocar chacarera del violín solamente con dos cuerdas, sí, así de fácil. Vamos a tocar en la primera posición y con la melodía original así todos podamos tocarla. Bueno, antes que nada para poder tocar cualquier tema de mi canal debemos tener un conocimiento mínimo de lectura de partitura. No te asustes, no es tan difícil como parece y no voy a llenarte de teoría. Este vídeo no pretende ser un tratado de teoría musical ni de armonía, es sólo una guía práctica para poder tocar guiándose de las partituras. Las partituras de mi canal están hechas para los que saben leer música pero también para los que no saben leer música y están empezando como vos. ¿Por qué? Porque si no sabes leer música tenés al pie de la partitura el nombre de las notas y ¡guau! un gran problema resuelto. Esto sumado al vídeo donde escuchamos cómo suena la partitura te aseguro que puedes sacar cualquier tema. Pero a pesar de esto muchos me han preguntado ¿dónde están las notas de la partitura en el violín? Aquí es donde debemos aprender un mínimo de teoría, sí o sí. A partir de ahora voy a empezar una serie de vídeos donde iré enseñando poco a poco la lectura de las partituras. No te asustes, como te digo, va a ser algo gradual y fácil de entender. Hoy vamos a aprender solamente dos cosas que vamos a tener en cuenta para empezar la lectura de las partituras. Por un lado vamos a conocer un poco nuestro violín y vamos a conocer la escala madre o natural con la que vamos a guiarnos a partir de ahora. Una reseña rápida del violín. El violín tiene cuatro cuerdas. De la primera que es la cuerda mi, la segunda que es la cuerda la, la tercera que es la cuerda re y la cuarta que es la cuerda sol. Es muy importante que aprendamos el nombre de las notas. ¿Por qué te digo que es importante? Aquí es donde entra la escala madre, la escala natural, que seguramente la habrás escuchado alguna vez. Y es do, re, mi, fa, sol, la, si y vuelve a empezar do en la octava. Es muy importante esta escala y aprender el orden. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Siempre el mismo orden ascendente y descendente. De esta forma podemos deducir todas las notas en la primera posición de nuestro violín. Pero hoy vamos a tocar chacarera del violín en dos cuerdas. Vamos a utilizar la cuerda la, que ya la nombramos, que es la segunda, y la cuerda mi. Únicamente con estas dos cuerdas podemos tocar toda la chacarera. Como dijimos, vamos a aprender la chacarera a tocarla solamente en dos cuerdas. Vamos a utilizar la cuerda mi y la cuerda la. Ahora vamos a ver el nombre de las notas en la primera cuerda, en la cuerda mi. Como dijimos, siguiendo la escala, si esto es un mi, el primer dedo, por consiguiente, será un fa, el segundo dedo será un sol y el tercer dedo será un la. De la misma forma y siguiendo la misma posición, tendremos la cuerda la, siguiendo la escala seguirá un si, un do y un re. Suficiente para tocar la chacarera del violín. Vamos a ir con el punteo. Empezamos en cuerda al aire, en segunda cuerda, y vamos a ubicar el la. Con el arco hacia abajo. Siempre conservando la estructura de los dedos, siguiendo la partitura y siguiendo la melodía. Vamos a ir al canto. La, re, cuerda al aire. Acá deberemos usar un si natural, no un si bemol de la escala. Cerramos la frase. Bueno, no te vayas, ahora vamos a escuchar un poco de la chacarera del violín con su partitura. Antes de empezar la chacarera, no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!